Hola, muy buenas tardes, tardes, noches, mire todavía con esos cambios de horario, todavía son las 8 de la noche y todavía alcanzamos a ver sin prender las luces, en la calle, por supuesto, ¿verdad? El clima, pues todavía estamos con los impactos cercanos de los ciclones, tenemos unas mañanas, mediodías calientes, pero ahorita está medio húmedo, medio nublado, esperamos que refresque la noche, esperemos que pueda llover y pues ojalá, así sea, realmente, ya ve, estuvo aquí con nosotros el ingeniero Virgilio Cepeda, nos explicó lo de las inclemencias del clima de las canículas, es que estuvimos divirtiéndonos y decíamos de las canijas canículas, pero ya lo dije, ¿verdad? Mire, usted sabe que el programa, nuestro programa Cultura y Política, tiene por regla invitar a personajes distinguidos, activistas, hemos hecho lo imposible para no invitar a servidores públicos, ellos tienen sus propias oficinas de comunicación social, nosotros no estamos aquí para echarle piropos, sino más bien para criticar en su momento la deficiencia en el servicio público y hemos dicho algunas veces que precisamente la cultura política de los chihuahuenses, o la poco, la mucha, como usted lo quiera llamar, pues ha generado que todos los activistas andemos desparramados, andemos tocando puertas, unos andando en la calle, con pancartas, otros a través de sus sitios de Facebook, hacen sus comentarios, sus análisis y críticas, pero ahora tenemos un invitado muy especial, sobre todo porque le quiero comentar y se lo quiero precisar antes de presentárselo, apenas no tuvimos tiempo ni de ponernos de acuerdo una plática previa, él es el presidente, ya se lo voy a decir, ya lo va a identificar inmediatamente, él es el presidente actual de la Confederación Patronal de México, la famosa Coparmex, ahora es el centro empresarial de Chihuahua, y lo invitamos, haciéndole la explicación de que Coparmex viene siendo un grupo de presión, viene siendo el sindicato de los empresarios, como así se define en su sitio web, ellos al igual que nosotros en la calle, de manera aislada, ellos como grupo, como un centro que fomenta y promueve el empleo, así ellos también como sindicato, pues tienen su gremio para defender sus propios intereses, generan empleo, que es lo más importante, generan riqueza, pero como grupo de presión, obviamente ellos también confrontan, expresan sus críticas y sus cuestiones de interés de grupo frente a los órganos de poder, frente a las políticas públicas, y básicamente ya yo se lo quiero explicar en qué contexto vamos a entrevistar a nuestro invitado, y él es un joven empresario, joven porque ni siquiera cumple 40 años todavía, Federico Baeza Mares. Federico, muy buenas noches. ¿Qué tal Gerardo? Pues ya muy buenas noches, un gran saludo a ti y a todo tu amable auditorio, decirte que estamos muy contentos de que nos provean este espacio, que siempre es importante para nosotros estar externando puntos de vista y poder enriquecer ideas. Así es. Pues mire, realmente no vamos a platicar con el joven empresario hoy, se lo vamos a dejar como pendiente para cuando se esté dentro de su agenda ocupadísima, una invitación y platicar precisamente de ese joven empresario que convive con nosotros de alguna u otra manera, pero ahorita prácticamente vamos a entrevistar al presidente estatal de Coparmex en Chihuahua, pero antes que eso, sí me voy a permitir para que usted más o menos tenga una idea del aspecto personal y profesional de Federico. Él es un empresario del ramo agroindustrial, director de cadena de suministro de BIF internacional, SADCB. Es licenciado en Administración de Empresas por el Instituto Tecnológico de Monterrey, con un diplomado en agroindustria y además cuenta con una formación académica militar en Roswell, Nuevo México. De cuna empresarial, es hijo del señor Eduardo Baeza López y María Antonieta Mares Delgado, pero también tiene parientes que también son empresarios y que de alguna manera también han sido líderes empresariales en Chihuahua, como don Leopoldo Mares, Alonso Baeza y Eduardo Baeza. Ya en el ámbito social, ha sido presidente o es presidente, si acaso me corrijo ahorita más tarde, durante 16 años, en los pasados 16 años ha sido presidente del patronato de la Asociación Vida y Familia, Asociación Civil y además consejero de la Fundación del Empresario Chihuahuense. ¿Vamos bien? Así es. ¿Qué se siente ser un empresario joven, exitoso y sobre todo la experiencia de haber egresado de un instituto como el Tecnológico Monterrey? Mira, te comento que siempre el éxito se mide en comparación de quién, ¿verdad? Bueno, sí. Y bueno, lo que sí te comento es que tenemos en el ADN la idea de la participación ciudadana. Como tú sabes, en México, solo uno de cada 100 mexicanos tienen una participación activa para mejorar el entorno y esto es una mala noticia. Y la idea de participar de nosotros es poner el ejemplo e invitar a jóvenes, a nuevas generaciones para participar, para ver por un mejor Chihuahua, por un mejor país. Entonces, es la realidad, es el porqué de mi participación. Y bueno, pues estamos muy contentos de, pues sí, donar tiempo y esfuerzo, ¿verdad? Pero creemos que Coparmex, nuestro sindicato patronal, que es un, aporta ideas, aporta proyectos en beneficio. Aporta gente también. Así es. Y bueno, pues muy contento de que el sector empresarial me haya dado la oportunidad de esta gran representación que tanto respeto y que tantas ganas le hemos puesto para llevar a mejor puerto a la Coparmex. ¿Planes políticos? Tenemos la incursión reciente de Enrique Terrazas como candidato independiente. No, mira, te platico que a mí lo que me da adrenalina es la empresa. Nosotros decidimos participar y el grado de responsabilidad, pues es alto. Y es por eso que me ves muy activo, porque me interesa conocer gente, estar con ustedes, intercambiar ideas. Pero finalmente esto va a pasar, como le digo a mi esposa y a mis hijos, que es un tiempo en el que me permitan a mí hacer el mejor trabajo posible con esta gran responsabilidad que tenemos. Pero no, yo me repliego a la empresa donde finalmente es mi mayor compromiso. ¿Este año terminas la presidencia de Coparmex? Pues mira, tenemos la asamblea. ¿Hay posibilidad de reelegirse? Sí, tenemos la asamblea en octubre. Si nuestro consejo a bien tiene darme una segunda oportunidad, un segundo mandato, creemos que podemos estar dentro de la Coparmex hasta octubre del 2019. Ah, pues qué bueno, qué bueno. Así es. Ojalá que así sea. Si se requieran votos, aquí tenemos votos también para... Sí, y te platico que... Pero obviamente votan puros socios, ¿verdad? Así es. Una pregunta que me estaba haciendo una persona, ya ves que damos el anuncio a través del Face para que más o menos sepan quién va a ser nuestro invitado, tenga la idea del programa. ¿Qué diferencia hay entre Coparmex y Canaco? Mira, nosotros somos un sindicato patronal, ¿verdad? No somos una Cámara. Nosotros, nuestros inicios en 1929, fueron un sindicato patronal de afilación voluntaria, donde empresarios con ideas de mejorar el entorno y ser posicionadores de ideas y proyectos hacia el gobierno y ver muchos temas, se pudieran afiliar, se pudieran congregar. Y bueno, la diferencia de nosotros es que, como te digo, es la afilación es voluntaria. Nosotros estamos muy enfocados al tema del bien común, del bienestar, ¿verdad? Protegemos, capacitamos, cuidamos a las empresas que representamos. Cerca de 36 mil en todo el país. En Chihuahua nos toca representar casi 600 empresas. Y bueno, pues vemos muchos temas de capacitación, de ideas, de cómo influir en decisiones políticas, que eso es mucha de la diferencia que hay con Canaco. ¿Esa es la función de los grupos de presión? Así es, somos un posicionador, ¿verdad? Un contrapeso. Y bueno, es una participación muy activa. Tenemos una confederación muy, 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 muy organizada, con muchos proyectos que nosotros tenemos que estar dándole seguimiento a nuestro presidente, que ha hecho una gran labor. Nosotros somos testigos de que la Coparmex a nivel nacional, la confederación ha tomado un liderazgo de organización empresarial muy importante. Y tú lo puedes ver en los medios, puedes ver proyectos que hemos luchado por, como la ley 3 de 3, el sistema que hace que nazca el sistema nacional, estatal, local, anticorrupción. Entonces, son muchos temas que hemos traído desde 1929, ¿verdad? Y bueno, pues es un sindicato patronal con 65 centros empresariales en el país. Aquí en Chihuahua contamos con 6 centros empresariales. Ciudad Juárez, Casas Grandes, Cuauhtémoc, Delicias, Parral y Chihuahua. Y bueno, a mí me toca ser el presidente de la capital, en donde representamos, como te comento, cerca de 600 empresas. Pues mira, precisamente ya lo estabas comentando. El presidente nacional de Coparmex, el señor Gustavo de Hoyos Walter, que ha sido precisamente el líder, cuando menos decirlo, en este año, en la que su liderazgo, como tú lo dices, pues precisamente empieza a dar propuestas, a hacer análisis críticos. Pero al principio de este año, Federico, con motivo de las elecciones concurrentes, sobre todo en especial la presidencia de la República, se lanzó el Manifiesto México. Así es. Por parte de Coparmex. Nomás les voy a señalar los puntos más interesantes, para darle la palabra a Federico, para que él nos dé su propia versión y el enfoque de Coparmex. En el Manifiesto México, se hablaba de más y mejores empleos, con la propuesta de alinear el salario mínimo general, hasta la línea de bienestar personal. Se hablaba de una reforma a la legislación laboral, para crear esquemas modernos y flexibles, que fomentaran el primer empleo. En materia de seguridad, que va a ser el tema más principal, en la que vamos a hablar de lo que ellos llaman la Reforma 102, es hacer una regenería institucional, para fortalecer los mecanismos de las instituciones vinculadas con la seguridad pública. Garantizar, en materia de combate a la corrupción, que ahí está prácticamente ya encrustado la Reforma 102, el combate a la corrupción y a la impunidad. Y en materia de educación, de calidad e innovación, garantizar la formación de calidad, desde la primera infancia, con capacitación, infraestructura, y mejores condiciones laborales de docentes, a partir de resultados, con una evaluación integral eficaz. Se lo leo de manera puntual, porque realmente son temas que vamos a analizar más adelante. Y la postura, como grupo de presión de Coparmex, en ese entonces, los primeros meses de este año, cuando apenas andaban los precandidatos presenciales, fue en el siguiente sentido. Las grandes oportunidades y los grandes desafíos de México demandan hoy líderes íntegros, competentes y con visión, que asuman el compromiso de construir junto a la sociedad civil organizada un México justo, próspero, incluyente y democrático. Férico, te voy a dar la cámara uno aquí, por favor, para que... Así es. Ahí lo tienes. Muy bien. Comentarte que el Manifiesto México es el gran proyecto de la Confederación para con el tema de las elecciones sin precedentes que vimos el primero de julio en el país. Manifiesto México es un escrutinio a los 65 centros empresariales de todo el país para descifrar qué es lo que el sector empresarial necesita. tuvimos una serie de encuestas, una serie de intervenciones, todos los centros empresariales en conjunto con las empresas que representamos para poder enriquecer un documento que le debiéramos demostrar a los políticos para decirles, señores, no queremos inventar el hilo negro, el sector empresarial es lo que... es la visión que tiene y es lo que cree que México, el país necesita. Entonces, te platico que después de intercambiar ideas, después de enriquecer el proyecto del Manifiesto México, sacamos estos puntos que tú, a bien, a ver, comentaste y llegamos a la conclusión de que era lo que el país necesita desde... con la visión empresarial. Entonces, lo que nos dedicamos a hacer todos los centros empresariales en el país fue citar a nuestros servidores públicos que estaban buscando, ya sea reelección o puestos o cargos de elección popular para, de esa manera, poder mostrarles este documento y hacerlos ver a que se comprometieran al mismo y pudieran ver cómo íbamos a trabajar en conjunto con Parmex, sector privado, con ellos, con los... tanto partidos políticos como ya estando en funciones como servidores públicos tanto en las cámaras, alcaldías, gobernaturas para poder llevar este país pues a un mejor puerto. Entonces, nos dedicamos los 65 centros empresariales a citar a nuestros candidatos, firmamos compromisos, les mostramos el documento, lo hicimos público, lanzamos una rueda de prensa a nivel nacional allá por el mes de mayo que causó un impacto muy importante fuimos referencia por muchos días entre la prensa nacional estuvimos en muchísimas entrevistas dando a conocer este Manifiesto México y finalizamos a mediados de mayo, finales de mayo con la intervención de todos los candidatos a la presidencia de la república ¿Un debate? No, tuvimos una presentación donde en dos días desahogamos a todos los candidatos que estaban contendiendo a la presidencia de la república y los citamos en la Ciudad de México en el Hotel Hilton y les enseñamos el Manifiesto México les hicimos cuestionamientos muchos de estos cuestionamientos fueron formulados por especialistas de los diferentes centros empresariales en diferentes materias como la Fiscalía Independiente la Reforma al 102 todos los temas que cubre el manifiesto el tema del salario mínimo general y bueno, les hicimos ver qué es lo que el sector empresarial ve como necesidad prioritaria para el país todos los candidatos tuvieron un excelente desempeño te platico que el actual presidente electo pues logramos una a mí me sorprendió porque tuvimos muchos enroques en la intervención de él y lo vimos el sector como muy positivo el que entendiera las necesidades que teníamos como sector privado y de esta manera él pues logró entender cuáles eran nuestras necesidades y creo que tuvimos un buen evento con él pues mira, prácticamente yo por eso se lo leía a ustedes de manera puntual la imagen o la idea que tenía Coparmex respecto al candidato o los requisitos que debía reunir el candidato presidencial en este caso pues ya tenemos hoy un presidente de la República electo ¿cuál es la impresión en términos generales Federico de Coparmex como grupo empresarial con la imagen del proyecto que está dando a conocer ahorita ya López Obrador? Mire, yo te voy a comentar nuestro punto de vista pero muy de nuestro centro empresarial porque yo no pudiera hablar por parte de la Confederación pero a nivel centro empresarial Chihuahua te comento que a nuestro parecer se le ha dado mucha apertura al presidente electo vemos que en México en la actualidad existen dos presidentes de la República y creo que esto pues no es lo correcto yo creo que debiéramos de respetar la finalización del mandato del actual presidente para poder dar pie a que entre el primero de diciembre pues el nuevo presidente electo creemos que ha marcado una agenda ciertamente controversial polémica polémica que nos ha a nosotros puesto a trabajar te soy sincero porque finalmente las empresas todas pues todo el tiempo nos están cuestionando del por qué del por qué el ISR a la baja en la zona fronteriza de por qué duplicar los salarios mínimos generales en la zona fronteriza del por qué llevar el salario mínimo por dos a muy corto plazo entonces pues se vienen muchos temas hay mucha apertura todo el tema de las delegaciones de los representantes al que nosotros estamos en contra de todos esos proyectos que se vienen pues ya nos tienen activos y trabajando como tú sabes la semana pasada lanzamos el manifiesto a la reforma al artículo 102 constitucional en donde buscamos y necesitamos una fiscalía independiente autónoma que dé resultados esto este posicionamiento fue a nivel nacional los 65 centros empresariales salimos a medios a compartirle a la ciudadanía pues que no podemos seguir fingiendo una PGR que a la luz del día no ha dado resultados hoy nos topamos con la noticia del monumento a la corrupción que fue el Baster Gordillo que pueda estar libre verdad y esto es un tema que a nosotros nos contrapone nos pone nerviosos que queramos regresar a un país en donde la impunidad impere y creo que nosotros tenemos la gran responsabilidad para evitar que eso suceda y es por eso que la lucha una de las grandes batallas que enfrentaremos a muy corto plazo pues es esta reforma al artículo 102 el tema de tener un fiscal en transición verdad el tema de construir una fiscalía que en verdad surta resultados autonomía y profesional así es lo más tema pero mira permíteme se lo quiero comentar porque Federico es la primera vez que están nosotros procuramos normalmente saludar a las personas que nos están viendo para que tú más o menos tengas también la visión del programa don Héctor Bernal José Lomelí III Sonny Salmón Claudia Vargas Leti Cortinas Francisco Flores Legarda Rigoberta Bojorquez Rocío Gallegos una periodista de Ciudad Juárez que acaba de retirarse del diario de Juárez muy bien Toño Piñón Miguel Gómez Toño Piñón saludos inclusive al conductor aunque sea Santista me está hablando del fútbol él es americanista yo voy al Santos porque soy de Torrión ah muy bien Gustavo Franco Olivas Pedro Torres Estrada el diputado todavía de Morena Milán Parán Adolfo Medina Víctor M. Morales Guadalupe Granado son las personas que hasta ahorita se están comunicando con nosotros pues mire ya se nos adelantó un poco Federico ya vamos a entrar de lleno al tema de lo que a partir del primero de este mes Coparmex utilizando un programa de celular empezaron a recabar firmas primero de agosto así fue así es verdad el banderazo la que empiezan a pedir firmas para hacer una iniciativa popular para reformar como ellos lo dicen la primera iniciativa popular para reformar la constitución federal ya nos adelantó Federico cuál es la pretensión darle sobre todo quiero precisarle algo muy especial Coparmex quiere tener las firmas listas durante este mes presentarlas en el mes de septiembre al Congreso de la Unión y que si es posible el Congreso de la Unión ya tenga la reforma constitucional avalada por la Cámara de Diputados por el Senado de la República las legislaturas estatales para que ya cuando tome posesión el presidente electo López Obrador ya tenga funcionando un fiscal provisional que va a durar tres años pero que en un momento dado va a generar ya los primeros pasos de la autonomía de una fiscalía autónoma del Poder Ejecutivo ¿estamos bien Federico? Así es mira te comento que te voy a encargar la cámara uno por favor te comento que en este país han sucedido monumentos a la corrupción como lo es la Casa Blanca y Otzinapa situaciones en las que un fiscal que se tenía nieto empieza a indagar y bueno sale volando de este gran organismo entonces nosotros lo que buscamos es que no puedan volver a suceder estos monumentos de corrupción que se siguen presentando en el país es por eso que queremos juntar 2.5 millones de firmas por medio de los 65 centros empresariales con el gran apoyo de grandes empresas también y de todo tipo de empresas para cabildear los centros empresariales con los diputados que nos representan yo tendría bien poder acercar a los diputados federales que tomarán compromiso en septiembre y a los senadores por Chihuahua por el estado y bueno cabildear con ellos la gran necesidad que tenemos de construir esta fiscalía independiente de darle recursos de dotarla de posibilidades para poder ejercer justicia y poder castigar actos de corrupción y todo tipo de actos indebidos en el ejercicio público que se presenten en todo el país entonces es un gran compromiso el que tenemos te platico que a diario hay un seguimiento del avance de las firmas de cada centro empresarial estamos ahorita con el tiempo muy medido para llegar a esta meta pero bueno las fechas que ustedes se establecieron así es pero la finalidad es llegar a finalmente en septiembre a los congresos a las cámaras alta y baja señores con 2.5 millones de firmas estamos requiriendo verdad que se modifique el artículo 102 constitucional para en conjunto poder construir una fiscalía independiente con un fiscal en transición sea un fiscal pues sí interna autónomo que es lo más importante pues mira este sería el primero interna lo presentaría el poder ejecutivo sería una terna sería un fiscal no del todo independiente sería un fiscal pero acuérdate que primero que nada hay que construir esta fiscalía no podemos meternos a la casa si todavía no está construida con ya un fiscal independiente tenemos que reconstruirla y nos estamos dando de plazo hasta el 2021 es por eso que comentamos que en tres años debemos de ya poder construir las bases la estructura la organización para entonces en el 2021 generar un fiscal independiente verdad y sin compromisos que finalmente es lo que provocaría buenos resultados y como tú sabes el primero de julio la ciudadanía votó por un cambio necesitamos un cambio votamos en el 2000 también por representante así es y es un cambio de 360 grados en donde el segundo la segunda queja que más nos aqueja verdad es la corrupción y bueno primero es la inseguridad entonces derivado de todo esto con la petición de el sector empresarial con el consejo de la confederación con el consejo nacional pues se llega a esta idea de esta gran lucha que estamos emprendiendo para lograr que esto se lleve a cabo te platico que la ley 3 de 3 fue lo mismo también fue una iniciativa fue una iniciativa y bueno iniciativa popular así es llegamos a buen puerto con el apoyo de muchas organizaciones empresariales como lo tenemos ahora y esto bueno pues desemboca a tener un sistema nacional estatal local anticorrupción entonces creemos que todo está para poder llegar a lo que estamos buscando como sector Federico en el aspecto local aquí en Chihuahua como ve Coparmex Chihuahua el procedimiento de asignación del fiscal anticorrupción mira te platico que hemos estado muy en contacto con el diputado local Jorge Soto que finalmente encabeza la selección creemos que bueno entendemos que vamos con un retraso importante verdad por eso nosotros comentamos que ya era necesario que para el día 14 de agosto se lograban ya tener pues ya las ternas para poder elegir verdad al secretariado técnico que finalmente desembocará para elegir al fiscal anticorrupción como tú sabes se amplió el plazo derivado de que hay 21 aspirantes cerca de 21 aspirantes y bueno había que desahogarlos a todos para finalmente elegir a la mejor terna creemos que el ejecutivo presentó una terna pues sí muy orillada al 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 creemos que se debió de buscar un poco de más de equilibrio pero finalmente pues estaremos muy atentos a que esta selección se dé de manera equilibrada verdad con un una persona que no tenga compromisos con nadie sino con la ciudadanía para poder ya con el secretariado dotar de recursos al comité de participación ciudadana y poder ya elegir a un fiscal anticorrupción traemos somos de las entidades federativas hay que decirlo con más retraso pero creemos que hay compromiso por parte del legislativo creemos en el trabajo que está desarrollando el diputado local verdad y así se lo externamos también le comentamos que si vemos que algo no cuadra que algo no nos parece en la elección pues lo haremos haremos el posicionamiento sin miramientos porque finalmente acuérdate que una de las banderas de nuestro sindicato patronal pues es la lucha contra la corrupción y la impunidad este sistema aquí lo que nos compete estatal local anticorrupción pues va a lograr a que se desarrolle pues ya medidas de con gran alcance para poder castigar verdad y enjuiciar a personas que cometan actos de corrupción y controlar y administrar mejor los recursos públicos que finalmente es lo que necesitamos tema de las licitaciones entonces creemos en el trabajo que se está desarrollando como resumen te lo digo sabemos que traemos retraso por eso nosotros posicionamos la idea de que urgía que ya se presentara esta terna hubo una ampliación de plazo pero nosotros esperemos que para el mes de septiembre pues ya podamos tener un auditor un secretariado y un fiscal anticorrupción así es pues mire yo nada más le quiero comentar de antes de empezar el programa Federico nos dijo que va a tener que retirarse al cuarto para las nueve por motivos de agenda por eso estamos tratando de acortar el tema un tema muy importante Luisa María Alcalde Luján asesora del candidato presidencial López Obrador acaba de mencionar que el salario mínimo aumentaría gradualmente en seis años para quedar en 176.72 centavos sin riesgo de inflación entrevistada por el economista Federico la exdiputada federal afirmó que el aumento al salario se dialogaría y consensaría sin imposiciones con empresarios no es riesgoso y es estabilizador comparte coparme mira te comento que hay una comisión nacional de salarios mínimos la CONASAMI claro verdad que es la es el organismo que junta a los al sector patronal al sector obrero y al gobierno verdad para llegar a acuerdos en el tema del salario mínimo general en este momento la línea de bienestar está basada en 140 pesos como para cubrir muy muy a la línea la línea de bienestar de una persona verdad 140 pesos en la actualidad nosotros habíamos posicionado que para el mes de mayo debiéramos estar en 100 pesos 99.7 pesos para llegar pues a un a un nivel en el 2027 de cerca de 260 pesos verdad que es donde creemos que debiera estar el salario mínimo general para ese tiempo para cubrir la línea de bienestar verdad es un mini salario hay que decirlo nosotros no estamos muy de acuerdo con llegar en 6 años a este nivel de salario porque no es ni duplicar el salario y bueno con temas de inflación que se empiezan a ver por todo el tema de aranceles verdad productos básicos vemos que si va a presentar el país una pequeña mayor inflación lo que presionará el poder adquisitivo de la gente entonces nosotros estamos muy positivos de que en la siguiente reunión de la CONASAMI podemos entrar a los 100 pesos verdad para el 19 no para septiembre octubre de este año elevar el salario cerca del 10% ya a muy corto plazo y de ahí entrar en una ruta de incremento al salario mínimo general mucha gente dirá quien gana el salario mínimo te platico que cerca de un millón de mexicanos lo ganan y hay muchos puestos de trabajo tasados a salarios mínimos y comentarte que pues es un mensaje a las empresas del incremento salarial con el alza de energéticos que estamos viviendo tanto las empresas la ciudadanía como el vuelo a luz con incrementos del 20% el mes pasado y este y gasolinas viendo el diésel ya en cerca de 20 pesos como tú sabes el diésel es el que mueve pues todos los productos básicos y no básicos de la ciudadanía con estos incrementos que no lo vemos no los vemos como viables por el tema del tipo de cambio que ha ido a la baja con un tipo de cambio 1850 nosotros entenderíamos y con la apertura y la competencia que se tiene que los que los energéticos tendieran a la baja pero no con el con el gas el diésel y la electricidad a la alza esto va a generar una inflación pero alarmante si no se hace ante algo antes precisamente aquí la asesora de López Obrador dice sin riesgo de inflación es muy preciso si no se hace algo para frenar los altos costos de los energéticos imposible parar la inflación imposible y más con todo el tema arancelario de muchos productos básicos de la unión americana y y bueno pues todo esto va a generar que la lo peor que puede suceder es que el mexicano pierda poder adquisitivo cuando el mexicano pierde poder adquisitivo se genera violencia inestabilidad social cuando a una persona no le alcanza para mantener una familia no le da para pagar los gastos básicos de sobrevivencia pues es por eso que se meten ya sea a delinquir o hay presiones sociales entonces nosotros creemos que se debiera de replantear estos proyectos vemos como una locura el querer duplicar el salario mínimo general en Ciudad Juárez para empezar creemos vamos a seguir con la zona franca don Carlos Grado nos comentaba en un programa pasado Federico que muchas veces aumentar el salario se compensaba con la reducción de los impuestos tú estás de acuerdo en eso mira yo te comento como líder empresarial ¿verdad? te estamos haciendo yo te quiero presentar por otro lado como regla básica el salario mínimo general debe de ser aumentado a nivel nacional no deben de delimitarse las zonas fronterizas exclusivas sí debido a que le causa problemas a las empresas con sucursales hay desigualdad hay migración ¿verdad? se provoca migración y esto viene a provocar inestabilidad en las ciudades como la hemos vivido en Juárez ¿desempleo también? pues no tanto desempleo pero abandono de hogares migración de personas del sur con otras ideas y bueno finalmente atrae a muchos temas de inestabilidad social nosotros creemos que el salario mínimo general se debe de aumentar para todos todo el país en lo general ¿verdad? el tema del ISR fronterizo el IVA lo apoyamos porque sí hemos ya vivido el tema de un IVA preferencial en la zona fronteriza y vemos que ha dado resultados te lo decimos con conocimiento al 11% al 11% así es el tema del ISR creemos que debe haber un estudio más profundo por la migración de corporativos que quieran buscar cómo pagar menos impuestos y esto causaría también problemas en la zona fronteriza una reducción paulatina así es entonces acuérdate que de los principales gastos costos de las empresas es el tema de seguridad social las contribuciones al seguro social al infonavit las protecciones patronales son de los grandes costos que tienen las empresas entonces la estamos de acuerdo en el incremento salarial pero de una manera muy ordenada que le permita a las empresas como tú sabes irse ajustando e ir subiendo los costos de los productos para que haya inflación se trata así es porque mira suben los energéticos suben la electricidad suben los costos de producción suben los energéticos suben las reparaciones de las unidades suben el salario suben las aportaciones que le queda a las empresas acuérdate que tenemos que tener empresas que sean productivas y que generen utilidades verdad para poderse seguir manteniendo y poderse seguir dándole mantenimiento a las instalaciones y a sucursales y demás entonces si a las empresas las orillamos con este incremento en todos los gastos fijos las empresas naturalmente van a subir los precios y va a causar inflación y va a ser algo que no vamos a alcanzar y que va a suceder las personas van a perder poder adquisitivo que es lo que el gobierno federal menos debe de buscar lo que lo ideal sería que la gente ganara poder adquisitivo que tuviera posibilidad de seguir comprando bienes y servicios para poder llevar a mejor puerto sus necesidades y poder darle oportunidades a su familia y tener paz y estabilidad social entonces nosotros como te digo creemos que no es tiempo en la actualidad para estar haciendo este tipo de declaraciones entendemos que esta señorita parece ser que va a ser la nueva secretaria del trabajo la secretaria particular esta señora alcalde el que parecer María alcalde así es parece ser que ella va a ser secretaria del trabajo a mi parecer sí sí cierto sí entonces creemos que estas declaraciones debieran de llevarse a cabo en diciembre cuando tomen verdadera compromiso o cuando haya un consenso o algo así así es entonces pues esperemos que todo esto lleve a que se piensen mejor las cosas a tener declaraciones más mesuradas que no causen incertidumbre en inversores en inversionistas perdón internacionales porque todo esto puede provocar incertidumbre y esto genera fuga de capital y la fuga de capital genera presión en el tipo de cambio y México como un país que importa tantos productos pues generaría más inflación nos quedan cinco minutos antes de que te retires Federico ¿tú crees viable que la zona franca se instale a partir del primero de enero del 2019? Mira como te comento creemos que se debe de hacer un análisis más profundo o sea que no es viable para allá hay cosas positivas ¿verdad? como el tema te comento del IVA ¿verdad? pero hay cosas que pueden generar como te digo incertidumbre y cambios que pudieran generar inestabilidad en las operaciones de las empresas que finalmente es el sector que pues a nosotros nos toca pues representar defender capacitar y creemos que se debiera de tener una estrategia en donde pudieran intercambiar ideas representantes de organizaciones empresariales para poder llegar a acuerdos y poder llegar a decisiones que generen lo que te comento que la gente gane más poder adquisitivo tenemos muchas preguntas desafortunadamente Federico se nos va ya casi se nos está yendo con gusto le damos cinco minutos le voy a leer las preguntas y esperemos que esto sea motivo para que Federico esté otra vez con nosotros muy bien mira Francisco Valente la base de productos con que calculan el bienestar social la cambian constantemente López Obrador no pretende que aumente en términos reales las apreciaciones de su invitado son correctas pero también Toño Piñón nos dice la actitud de ocuparmex será clave para erradicar la corrupción cuando se escucha esa palabra se relaciona solo con los políticos pero la verdad es que casi todo político cae en la corrupción con un empresario detrás así es está el funcionario que maneja el dinero público y necesita al empresario que saque el recurso por medio de contratos qué medidas se están aplicando para desaparecer la enorme corrupción que hay en el sector empresarial más que con los proveedores de gobierno Mónica Reyes te manda un saludo y nos dice te puedo preguntar respecto a la ley de transporte que aún siguen cuál sería tu opinión respecto a la ley de transporte que aún siguen sin resolver en el Congreso realmente son muchas las preguntas son mucho el interés que tenemos nosotros de también conocer el punto de vista empresarial porque realmente pues ellos como te lo dije de un principio ustedes generan riquezas generan empleos y son un buen canal de participación ciudadana que deberíamos de conjuntar para ser más efectivas la reducción de la corrupción exigiéndole a los servidores públicos un trabajo más profesional y más representativo para desahogar un poco de las preguntas que me comentas comentarte que nosotros respetamos el estudio de la Coneval que finalmente es la que mide la línea de bienestar viendo los precios de la canasta básica de las necesidades básicas y bueno de esta manera como tú sabes la Coneval fija la línea personal de bienestar en un ingreso diario mínimo de 146 pesos al parecer entonces en base a esto nosotros pues nos movemos verdad y es por eso que estamos presionados a seguir subiendo el salario mínimo general tenemos representantes en la CONASAMI Comisión Nacional de Salarios Mínimos y bueno constantemente estamos en comunicación con ellos para provocar que el incremento salarial se dé y se siga dando de manera continua para de manera ordenada llegar a los niveles de bienestar para la gente finalmente acuérdate que la Coparmex es un sindicato patronal pues social que ve por las personas verdad y eso pues hay que decirlo y es mucha la esencia que tenemos en el tema del transporte local a nosotros nos interesa mucho y tenemos participación en ello porque es el medio que conduce a nuestro capital humano para poder hacer empresa verdad y nosotros siempre hemos comentado que debe de haber mejoras en tema de traslados en tema de logística en tema de camiones nos puede mucho ver camiones tirados en la calle generando a la ciudadanía cambio de camión verdad y bueno pues todo esto genera mucha presión social personas llegan tarde a los empleos pierden bonos de puntualidad de asistencia y esto es algo que verdaderamente como impacta a la economía familiar y esto es algo que verdaderamente como tú dices impacta y genera problemas a mí me puede que personas que entran a trabajar a las 7 de la mañana tengan que irse de su casa a las 4 y media a 4 de la mañana para poder tomar 3, 4 camiones para llegar al trabajo entonces nosotros vemos como un desacierto el que no haya acuerdos entendemos que hubo un compromiso que no se cumplió de cambio de camiones faltaron cerca de 100 que se debieran de haber cambiado verdad con el último incremento que se dio en septiembre octubre pues ese era el compromiso que los que los concesionarios iban a renovar la flotilla seguimos viendo camiones en estados críticos camiones tirados por toda la ciudad verdad en donde se arreglan de manera pues muy parcial verdad y vuelven a quedarse descompuestos vemos saturación verdad vemos falta aires acondicionados de prestación de internet que lo hubo en su tiempo en su primer momento en el en el ibebus verdad las rutas alimentadoras creemos que deben de reformularse creemos que el gobierno debe de entrar en en un tema de ver cómo podemos mejorar la logística para mejorar los tiempos de traslado verdad la coparmex trae un proyecto en donde algunos consejeros están trabajando para mejorar el servicio entonces no ha habido arreglos no ha habido acuerdos hoy se rompió la negociación por cuarta o quinta vez entonces nosotros le pedimos al líder que debiera de ser la secretaria general de gobierno del estado para que verdaderamente llegue ya un acuerdo que beneficie a la ciudadanía habrá que hacer algunos temas habrá que ser muy rígido en otros igual los concesionarios pero ver que finalmente el usuario final sea el gran beneficiado de un sistema integral o de un sistema de transporte que vaya en mejora continua día con día que presione a que los camiones estén en condiciones óptimas que revise que revise las llantas como modelos que se dan en el país como lo es en San Luis Potosí donde el modelo de transporte es eficiente con camiones que no se descomponen que están en condiciones óptimas que prestan un servicio adecuado choferes uniformados ¿verdad? choferes que trabajan jornadas de nueve diez horas no excedidas porque luego se generan todos estos accidentes viales por choferes cansados o sea hay muchos temas es muy vasto el tema es muy largo antes de que te vayas ya estamos considerando que nos habías pedido retirarte antes de terminar el programa nos está viendo Gilberto Ordóñez Chávez el ingeniero Fernando Flores Virgilio Cepeda te mando un saludo afectuoso si con todo gusto y Fernando Flores te lo voy a leer ya eso no le voy a dar la oportunidad que la conteste pero le vamos a dar pendiente la respuesta porque aclaramos desde un principio que invitamos a Federico en su carácter de líder del sindicato de Coparmex y Fernando Flores pues nos hace una pregunta ya desde el punto de vista empresarial y no sé te lo voy a leer de cualquier manera ¿verdad? Saludos licenciado Cortinas con todo respeto le pregunto su invitado por su liga familiar empresarial con la industria de la carne y los supermercados si le alcanza el salario mínimo un trabajador para comprar su carne leches frutas verduras en sus negocios pues la dejamos abierta con gusto te la contesto y ya para la cámara uno por favor ya para finalizar esto mira la inestabilidad la inestabilidad social que prevalece en todas las entidades federativas mucho de esta presión es la falta de capacidad de compra que tiene la ciudadanía definitivamente el minisalario mínimo general o micro como tú le quieras llamar no alcanza para comprar un kilo de carne menos pensar en abastecer otras necesidades básicas es una burla el salario mínimo general que tenemos como país si las empresas los empresarios los políticos no ven por un verdadero cambio en el poder del ingreso de las personas este país está condenado a vivir en la misma situación en la que estamos inmersos que es una situación de no avance de no crecimiento económico verdad hablar de un crecimiento del 2.2 a nivel nacional del punto 6 a nivel estatal pues es irrisorio para que un país salga adelante México requiere un cambio nosotros estamos confiados que este nuevo gobierno va a proveer este nuevo cambio que principalmente debe ser la búsqueda de la paz social pero conllevada con el poder adquisitivo de la gente en el aumento entonces a la respuesta le comento a Fernando Flores que es una burla el salario mínimo general y que no sé a quién se le puede ocurrir que puede alcanzar para siquiera alimentar a la misma persona que lo gana no da no da para el vestido obviamente no da para la vivienda no da para la alimentación no da para nada y es por eso que tenemos esta ola de violencia en donde la gente no está de acuerdo con la percepción salarial en el país entonces es un tema difícil es un tema complejo pero es un tema que debemos de agarrar y es un tema que no debemos de soltar y que las empresas debemos de hacer pues todo para llevar a que la gente gane poder adquisitivo entonces pues con esto ojalá haya podido responder favorablemente la pregunta pues esa es la pregunta del auditorio de nuestro auditorio realmente para que veas tenemos un auditorio muy versátil muy amplio así es y realmente pues el tiempo vamos a hacer un breve pues yo ya no es que le esté corriendo esa fue la condición que me puso Federico de retirarse antes del programa que que hacemos hacemos un para que él se pueda retirar o aquí mismo nos despedimos si Federico pues te agradezco mucho tu presencia si aquí está tu casa temas hay muchos que tratar y cuando quieras en un momento dado también conversar sobre temas de Coparmex aquí estamos claro pues mira lo importante es que ya nos conocimos así es que ya estamos en contacto por el famoso whatsapp entonces yo te comento que estuve muy a gusto en tu programa muchas gracias verdaderamente creo que se tocaron temas que generan enriquecimiento ideas para la ciudadanía entonces yo he puesto para en corto plazo poder volver cuando ustedes crean conveniente verdad y bueno pues seguirnos viendo y también luego por qué no hacer un programa grabado allá en nuestras instalaciones tenemos la capacidad de hacer el programa de grabarlo allá en Coparmex también y bueno pues seguir intercambiando ideas y pues pedirle a la ciudadanía que participe y que siga muy de cerca a la Coparmex porque finalmente nosotros nuestra esencia es generar una mejor comunidad para todos los mexicanos ok pues ya escuchó usted al líder al líder estatal de Coparmex el sindicato de patrones en en Chihuahua como lo estuvimos enfocando como hasta la próxima gracias lo estuvimos enfocando como un grupo de presión tratamos de no mezclar la actividad empresarial de Federico pero ya él mismo ya lo reconoció básicamente Coparmex es un grupo de presión debe generar propuestas está comprometido sobre todo con las declaraciones polémicas que ha dado los los allegados de López Obrador y van a ser temas que nos van a tener que tener ocupados de darle seguimiento sobre todo no queremos dejar un tema y luego olvidarnos de él sino seguir viendo las perspectivas las novedades y sobre todo ya ve el tema del salario mínimo el tema de la zona franca de la zona libre van a ser temas que ya a partir del primero de diciembre y a partir especialmente a partir del primero de enero de 2019 vamos a ver si se establece si nos establece si fue un show mediático y en fin y obviamente nos resulta muy obligado ya con la aceptación de Federico de conocer la perspectiva del grupo empresarial en Chihuahua pues ya con eso ya vamos a seguir nosotros nos quedan cinco minutos Ana Roja nos está viendo lo del vivebus lo del bus es un lío tremendo después vamos a hacer un comentario de cuál fue la problemática original no tiene soluciones en este problema realmente las formas en que se desarrollaron o se pactaron los convenios con con los concesionarios es pues fue una manera muy muy salvaje por decirlo así no se tomó en cuenta la ciudadanía se pensaron nada más en los costos y ganancias ni siquiera visualizaron el incremento del dólar el incremento obligado de la gasolina y el diésel y obviamente pues andan vuelto locos y yo la recuerdo porque vamos a tocar ese tema en algunas veces el gobierno del estado me hizo algunos señalamientos en especial en un artículo que se hizo bueno un artículo de mi auditoría cuyo título le pusimos transporte de ganado humano nada más para que vea precisamente la denigrante condición en la que tenemos que viajar miles de chihuahuenses mientras el gobierno del estado fracasaba con ese proyecto y los camioneros los concesionarios se enriquecen diariamente a costa de nosotros muchos temas muchos temas realmente ya nos quedan dos minutos dos minutos para terminar que le iba a comentar el viernes no sabemos si vaya a haber programa tenemos dos invitados que ni nos dicen sí ni nos dicen no pero de cualquier manera vamos a dejarla pendiente ese viernes porque realmente algunos de ellos catedráticos universitarios siguen de vacaciones ya no regresan y en otros casos prácticamente pues las notas que vamos a tener que comentar va a ser precisamente como lo dijo Federico en su declaración la libertad de el virus educativo la maestra el maester gordillo es precisamente un monumento a la corrupción en la que negociaciones políticas la ya le permitieron estar en plena libertad en su casa y con sus familiares temas polémicos como digo no no tenía preparado esto vamos a recabar las opiniones de una serie de editorialistas analistas para que usted en un momento dado determine si en un momento dado hubo falta de profesionalismo por parte del ministerio público la excesiva parcialidad cotidiana de los juzgados de distrito vamos a poner los hechos tal y cual están sin conocer por supuesto el expediente más sin embargo pues de lo que surge de la decisión que se tomó básicamente podemos tomar nuestras propias conclusiones personales por mi parte se lo agradezco una vez más su presencia muchas gracias y ya mañana les podré yo notificar por vía face si tenemos programa o no y si no hasta entonces nos vemos el próximo lunes sin falta y ojalá tengamos un buen clima muchas gracias gracias